7, 3 minutos de la mañana, vía Zoom desde Caracas, ya está listo nuestro primer invitado, Alonso Medina Roa, abogado, director de la Coalición por los Derechos Humanos. Alonso, buenos días, gracias por atender nuestra invitación. Buenos días, un placer saludarte. Igualmente, Alonso, es información de primera página en el día de hoy, una visita, si se quiere, sorpresiva para la gran opinión pública del fiscal de la Corte Penal Internacional, como también, de alguna manera, sorpresivo, entre otros anuncios, la apertura de una oficina en Venezuela. El fiscal de la Corte Penal Internacional anuncia que abrirá esta oficina para un diálogo a tiempo real y de asistencia técnica y permitirá que el memorándum de entendimiento siga su curso. Por supuesto, las interpretaciones en este momento pueden tener algo de especulativo, pero basados en tu conocimiento, tu experiencia y tu actuación consecuente con los derechos humanos, es decir, con este territorio, ¿qué lectura le das a este anuncio? A ver, yo creo que esta situación nos puede generar dos escenarios. Algunos, uno de esos escenarios, muy frustrante, ¿ok? Porque de una u otra manera, para algunos, algunos lo podrían interpretar como una acción de aceptación o de convivencia entre la fiscalía de la Corte Penal Internacional y el gobierno de Venezuela. Esto, de una u otra manera, tendría su origen en las expectativas que se habían generado a lo largo de estos últimos años, meses, sobre el tema de la Corte Penal Internacional, particularmente de la fiscalía, donde se ha querido mezclar un poco todo el escenario político con el jurídico. Debemos decir con absoluta responsabilidad que no hemos sabido distinguir entre la instancia internacional de carácter jurídico y las instancias internacionales de carácter político, ¿ok? Y a veces se nos ha olvidado, la fiscalía ante la Corte Penal Internacional se limitará a un momento determinado, única y exclusivamente, a investigar las conductas de ciertas personas que han sido denunciadas, que podrían estar vinculadas única y exclusivamente en cuatro delitos que están previstos en el Estatuto de Roma. En este caso, en particular, se referiría, o lo que más se ha denunciado, son los delitos de lesa humanidad y, particularmente, el tema del delito de tortura. Por otro lado, o otra interpretación que también podríamos darle, es en positivo una interpretación que podría generarnos algún tipo de esperanza con respecto a las diferentes investigaciones y tratados de cooperación o asistencia técnica. ¿Y por qué digo esto? Porque tendríamos, de acuerdo al, en atención al acuerdo de entendimiento, se abriría en los próximos días una oficina de la fiscalía ante la Corte Penal Internacional acá en Caracas, acá en Venezuela. Evidentemente que esto permitiría, de cierto modo, la fluidez de la actuación de los funcionarios de la fiscalía. Es decir, debemos entender también que esta instancia está llamada a recabar, a indagar, a recabar pruebas o a indagar ciertas acciones producto de las denuncias. Obviamente que desde Caracas, desde Venezuela, sería mucho más expedito realizar estas acciones. Por ejemplo, una inspección de un lugar donde se supuestamente ocurrieron unos hechos es muy complejos, sería muy complejos desde la Haya realizar una inspección en un sitio, recabar alguna evidencia de carácter técnico, porque recordemos que no es solo los testimonios lo fundamental para demostrar una causa penal. Y esto, de tal manera que esta situación de la apertura de esta oficina, de una u otra manera, podría acelerar un poco algunas investigaciones. Pero obviamente, como lo referí anteriormente, esto va en contra de las expectativas que se habían generado con respecto a este tema. Recordemos que la justicia penal internacional es exageradamente lenta, de acuerdo a las experiencias que hemos visto a nivel mundial. Pero también recordemos y tengamos muy en cuenta que la Corte Penal Internacional, y particularmente la fiscalía ante la Corte Penal Internacional, no es la instancia para resolver una situación de carácter político. Es la instancia para conocer situaciones de carácter jurídico penal, técnicas, por llamarlo de alguna manera. Pero más aún, si queremos aún complicar más las cosas, también debemos entender que una cosa son las instancias internacionales que evalúan todo lo que tiene que ver con la situación de los derechos humanos en Venezuela, la cual es muy compleja. Y otra cosa es la instancia internacional que revisa, que actúa, que investiga las denuncias por los delitos previstos o estipulados en el Estatuto de Roma. Alonso, ahí se están dando la mano el fiscal y el presidente Nicolás Maduro en el Palacio de Gobierno. Hoy la prensa, particularmente Últimas Noticias y Correo del Orinoco, resumo, habla de asistencia técnica, de un nivel de diálogo más eficiente, habla de cooperación. Y particularmente destacan la aplicación o implementación del memorándum de entendimiento firmado en noviembre. Ese es el cauce que inapelablemente están estableciendo los actores que yo acabo de citar, entendiendo las instituciones del Estado venezolano, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, y sería bueno refrescar en qué consiste ese memorándum de entendimiento firmado en noviembre. ¿Qué premisa se plantea? Mira, yo creo que el tema de la cooperación y este acuerdo de entendimiento, evidentemente que va un poco más allá simplemente de la investigación. Recordemos que tenemos el principio de complementariedad, recordemos que hay un conjunto de instituciones jurídicas que están en juego, recordemos también que hay una serie de denuncias de las cuales la Fiscalía debe investigar y no podemos dar por cierta a si nosotros podamos presumir o afirmar que esta situación ocurrió. Eduardo, este es un tema mucho más complejo de lo que nosotros nos han vendido por los diferentes medios. Muchos actores nos han creado una falsa expectativa con respecto a esto. Yo creo que es un momento que me llamaba a la responsabilidad, a la objetividad en temas de nada. Todos queremos que se haga justicia. Nosotros posiblemente no estemos de acuerdo con esta reunión, con esta fotografía que se tomó en Miraflores, pero tenemos que ser objetivos, responsables y buscar la efectividad de la acción. Y yo creo que aquí esto no se trata de un tema solo de narrativas, de discursos. De símbolos. De símbolos. Yo creo que es un tema de objetividad, de crudeza en algunos casos para temas de investigación, que es a fin de cuentas lo que todos queremos. Que se determine si hay o no responsabilidad, que se determine si hay o no mérito para pasar a una nueva fase ante la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional. Estas cosas las vamos a resolver siempre y cuando se cumpla este acuerdo de entendimiento, siempre y cuando se recaben todos los elementos que podrían servir de prueba en un eventual juicio, porque como te decía anteriormente, no solo es el testimonio una prueba importante, pero no es única un proceso penal. Tenemos que ver esto con un tema de visión jurídica, técnica. Tenemos que ver esto desde el punto de vista de recaudación de elementos. No solo con el debate político podemos atender el tema de la Corte Penal Internacional. Qué interesante sugerencia, Alonso, en el plano de la racionalidad con que hay que ver estas cosas, incluso la paciencia para la decantación necesaria desde el punto de vista técnico, jurídico, como lo has dicho. Ya para cerrar, se me agotó el tiempo, pero la instalación de esa oficina implica un mensaje en particular aquí en Venezuela. Yo lo veo como positivo desde el punto de vista técnico, jurídico. Como político lo podríamos interpretar o algunos lo podrían interpretar como frustrante, pero desde el punto de vista técnico, jurídico, yo lo veo positivo. Bueno, Alonso, agradecido como siempre. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Un placer. Alonso Medina Roa, abogado y director de la Coalición por los Derechos Humanos. Amigos, al regreso el análisis con Pedro Pablo Peñalosa. ¿Saben qué pregunta nos vamos a plantear? ¿Por qué hay migrantes venezolanos que empiezan a volver al país? Interesante pregunta, ¿no? Al regreso, quédense allí. Participa con Pedro Pablo Peñalosa tark Para cosas ver. Adiós. ¡Gracias!